Hola, nosotros somos Pablo, Héctor y Aarón y vamos a hablar sobre el cuadro de Santa Cecilia de Antibeduto Gramática. Este es el cuadro en el que se puede ver a Santa Cecilia, que es la patrona de la música, y está en el Museo del Prado. Antibeduto Gramática nació en 1571 y murió en 1626. Fue un pintor italiano precursor del estilo barroco y vivió y desarrolló su carrera en Roma. Su nombre significa viso antes de tiempo y le fue dado por su padre, que tuvo un presentimiento de su nacimiento mientras viajaba a Roma. Ahora vamos a pasar a describir un poco más la obra. Primero nos fijamos en Santa Cecilia, que está representada como una chica bastante joven y arreglada con un traje amplio y lujoso. No presenta ningún rasgo de la época romana ni de la cristiana, salvo la obra en la cabeza y el órgano. También nos podemos fijar de que la santa mira hacia el espectador en actitud de éstasis siguiendo el modelo de Rafael. También entre el órgano y la chica se ve la cabeza de un niño ángel. Y por último aparecen tres instrumentos que son el órgano, un laúz y el violín. Ahora pasaré a hablar del violín, que es un instrumento musical de cuerda flotada que se toca con un arco. Está compuesto por una caja de resonancia estrechada por el medio y un mástil de cuatro cuerdas. Y aquí un pequeño vídeo sobre el violín. Ahora voy a hablar yo sobre el laúz. El laúz es un instrumento de cuerda, parecido a la guitarra, pero de menor tamaño. Con la caja ovalada y cóncava y el mástil corto. Además posee cuerdas dobles. Y la tablilla de las clavijas posee un ángulo muy pronunciado respecto al mástil. Ahora voy a poner un vídeo. El siguiente instrumento es el órgano, que es un instrumento aerófono cuyo funcionamiento se basa en hacer pasar aire por tubos de metal de diferentes longitudes para conseguir las distintas notas. Se maneja mediante uno o varios teclados y unos pedales en la parte inferior. Y ahora vamos a escuchar el órgano. Espero que os haya gustado y gracias por escucharnos. Bien, pues ahora nos van a hacer la presentación Esperanza y Judit. Os dejamos con ellas. Hola, nosotras somos Esperanza y Judit de Tercero B y os vamos a hablar sobre el tocador de Venus de Francesco Albani. Esta es la obra original pintada en óleo sobre lienzo entre los años 1635 y 1640. Actualmente se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. En ella se pueden ver a cuatro mujeres, una de ellas es Venus, que está sentada mirándose en el espejo. También se ven a cinco ángeles y al fondo del todo a tres hombres y uno de ellos está tocando un instrumento llamado trompa natural o cuerno. En referencia al paisaje se ven varios árboles de alto tamaño que dejan ver un trozo de cielo y al fondo unas montañas. Y finalmente también se observan que hay diferentes objetos de distinto tamaño, como un baúl, un jarrón de flores, un collar, un espejo, una tetera, unas flores y unos hilos. Francesco Albani nació en Bolonia el 17 de agosto de 1578 y murió el 4 de octubre de 1660 en Bolonia. Sus obras más importantes son El juicio de París, La sabrada familia con los ángeles y La danza de los amortillos. El instrumento es la trompa natural o cuerno, que es un instrumento de viento, fue elaborado a mano, es un cuerno de toro, antiguamente se utilizaba en el pastoreo y en los rituales funerarios. Y ahora os vamos a poner un vídeo sobre el instrumento. Muchas gracias y esperamos que os haya gustado. Muy bien, pues hasta aquí las presentaciones del grupo de tercero B y C. Un saludo a todos.